Saludos, buenas tardes, 13 horas 35 minutos, esta es la sintonía de Radio Torre Pacheco y este es el tiempo dedicado al deporte más cercano, al deporte local, al deporte de nuestro municipio. Aquí comienza, hasta las 2 de la tarde, Todo Deporte. Como siempre reciban los saludos cordiales de Juana María Pérez Almagro, técnico deportivo de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Torre Pacheco. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nuestro compañero José Antonio Almagro en el control técnico de sonido y ante este micrófono Teodoro Fructuoso. Vamos a comenzar, en primer lugar, dándoles a conocer el sumario de este programa de hoy, miércoles 30 de marzo. Hablaremos de los resultados de los distintos eventos deportivos que han tenido lugar durante la pasada semana. Hablaremos del torneo Semana Santa Ciudad de Cartagena, también de los resultados del torneo San José de Fútbol 8, así como de los resultados del tercer campeonato de fútbol 7 de las fiestas de Roldán. Teníamos previsto hoy hablar con el internacional pachequero Adrián Marín, que como todos ustedes saben, estaba convocado para jugar el pasado lunes con la Sub-21, pero al final el entrenador Adrián Celades no consideró oportuno ponerlo en el once inicial y nos quedamos con las ganas de verle jugar en su región con la selección española de fútbol. Lo que sí está claro es que el público se lo pasó en grande, no vio tantos goles como se preveía, pero sí hubo un buen puñado de jugadas preciosas y aplaudió a rabiar en muchos momentos. Hizo la ola en algunas ocasiones y salió con la sonrisa en los labios porque se había cumplido el propósito que tenía al ir a ver este partido, que era pasarlo bien y que ganara la selección española y que se vieran jugadas de gran calidad además de ayudar al Real Murcia porque parte de la recaudación de este partido iba también dirigida a las arcas del equipo grana. Faltó un detalle, lo faltó ver al único murciano que figura en la selección Sub-21, el pachequero Adrián Marín, que debutó con la selección en el partido contra Corazia, pero que esta vez se tuvo que quedar en el banquillo porque el españolista Rubén Duarte tuviera una oportunidad. Fue el único detalle que faltó para que el partido fuera desde la óptica murcianista redondo. Pero está claro que habrá más oportunidades de ver en acción al lateral del Villarreal porque ya ha hecho su debut y está claro que Celades cuenta con él para próximas citas deportivas. Y probablemente podamos ofrecerle la próxima semana una entrevista que vamos a realizar a Adrián Marín para que todos ustedes sepan cómo vivió este encuentro entre la selección española Sub-21 y la selección de Noruega que se disputó, como les comentamos, el pasado lunes 28 en el estadio Nueva Condomina. También hablaremos hoy de ciclismo, concretamente del campeonato de España en pista que se celebró en el velódromo Luis Puig de Valencia. Hablaremos de este campeonato con José Antonio Martínez, director del club ciclista Roldán y seleccionador de la región de Murcia. Hablaremos también de los horarios de los partidos de fin de semana de fútbol y futbol sala de campeonatos y torneos que se van a celebrar próximamente, como el de gimnasia rítmica, ya que el club gimnasia-competición de Torrepacheco participará este fin de semana en el décimo torneo nacional Ciudad de Almoradir. También este viernes 1 y sábado 12 de abril se disputa el trofeo de Copa de la Liga Local de Fútbol Prebenjamín B en Torrepacheco. Atletismo, también se inicia la Liga de Menores en la temporada de aire libre de atletismo. Y por supuesto, atención especial al taekwondo y al club corio de Torrepacheco que participará en la Copa Presidente de Alemania. Y terminaremos este tiempo dedicado al deporte municipal, hablando de la tercera carrera popular organizada por la Asociación Prometeo, que se celebrará este domingo 3 de abril. Estos son los titulares de nuestro programa de todo deporte que comenzamos a desarrollar a partir de estos momentos. Vamos a hablar en primer lugar del torneo de Semana Santa Ciudad de Cartagena, de los resultados que en él se obtuvieron. Sí, el club de atletismo de Roldán participó en esta edición, en su 33ª edición, de un prestigioso torneo que se celebra en Cartagena. Vamos a destacar el gran papel de los deportistas del club de atletismo de Roldán, que en esta ocasión obtuvieron los siguientes resultados. En categoría Benjamín, en salto de altura, Irene López obtuvo la cuarta posición y Pedro García el quinto puesto. En categoría Levín, Vicente fue medalla de plata en salto de longitud y medalla de bronce en 60 metros lisos. Borja obtuvo la sexta posición en salto de longitud y un quinto puesto en 60 metros lisos. En categoría femenina, Elena Soto fue sexta en 60 metros lisos. Pasamos a la categoría infantil, en la modalidad de lanzamiento de peso, donde Begoña fue medalla de plata. Rocío García obtuvo la cuarta posición y José López una decimosegunda posición. Raquel, en cambio, consiguió la primera posición en su serie de 80 metros lisos. En cuanto a los deportistas que participaron en las pruebas absolutas, cabe destacar la excelente marca de Sandra en salto de longitud con 4,98 metros que le valió para alcanzar el cuarto puesto aún siendo cadete. Truque fue tercero en su serie, marcando 12,05 segundos en la prueba de velocidad de 100 metros lisos. Y Alejandro, que por primera vez lanzó el disco de 2 kilos, quedó en una posición muy merecida quinta, siendo aún junior, con una distancia de 38,29 metros. Destacamos también la gran actuación del rondanense José Saura, que ganó la prueba de jabalina con 51,19 metros y que este año milita en el UCAM de Cartagena. Desde aquí os damos la enhorabuena a todos y que sigáis trabajando para mejorar todo lo posible. Pues vamos a trasladarnos ahora a la pedanía de Roldán, porque vamos a hablarles también de los resultados obtenidos en primer lugar en el torneo San José de fútbol 8. Sí, en este torneo, que ya viene siendo habitual en las fiestas de Roldán, participaron 12 equipos y el campeón ha sido el equipo de la Cross Babel de Alicante y el subcampeón el Real Murcia. Queremos destacar desde aquí la magnífica organización del Roldán Agrupación Deportiva, que hizo de este evento toda una fiesta del fútbol Benjamín. A continuación, vamos a dar los resultados del tercer campeonato de fútbol 7, también de las fiestas de Roldán, que ha sido organizado por la panadería Eulogio y la peña barcelonista de Roldán. Se celebró el pasado 27 de marzo en el Estadio San José de Roldán y tuvo una participación de 10 equipos, entre ellos Comercial Roldán, Core United, Bubinga, Leñadores, Boroco Team, Transporte en Marín, Rocas Team, Harlen Glover Trotters, El Pollo y su Banda y Los M. Tras una reñida fase de grupos, llegaron a la semifinal en los siguientes equipos. Core United contra Moroco Team, con el resultado de 2-6 a favor de Moroco Team. Bubinga contra Rocas Team, con el resultado de 1-7 a favor de Rocas Team. El encuentro para la tercera y cuarta posición lo disputaron, Core United contra Bubinga, con el resultado de 4-1 a favor de Core United. Y la final se celebró a las 5 enfrentando a Moroco Team contra Rocas Team, siendo el resultado de 3-1 a favor de Moroco Team. De esta forma, el pódium del tercer campeonato de fútbol 7 de la fiesta de Roldán quedó así. Campeón, el equipo Moroco Team, subcampeón Rocas Team, tercer puesto para Core United, cuarto puesto para Bubinga. Y vamos a destacar que el pichichi fue Juan Chivas del equipo Rocas Team, y Zamora. El premio Zamora fue para Toufik del equipo Moroco Team. Durante todo el campeonato, que comenzó a las 9 de la mañana y terminó a las 6 y media, hubo degustación de pan y sobrasada, marineras, migas y otros deleites para todos los asistentes, donadas por los colaboradores del evento. A mediodía se realizó una paella gigante, hecha por Antonio Alcañabate y Antonio Elbufas, para todos los que se acercaron a disfrutar de este campeonato. Al final del día se realizó un sorteo de múltiples detalles y regalos, donados por las empresas colaboradoras del campeonato. El día transcurrió de una forma muy bien ordenada en cuanto a climatología, con una temperatura muy agradable. Fue una jornada de convivencia entre todos los participantes y los asistentes, con un gran éxito y unas buenas sensaciones por parte de todos los que han organizado este evento. Desde aquí les animamos a seguir realizando este campeonato para las siguientes ediciones. Muchas gracias y a ver si el año que viene, vienen más equipos. Pues todo un éxito de organización y de participación en este tercer campeonato de fútbol, 7 de las fiestas de Roldán y vamos a cambiar de deporte. Vamos a coger el mallot y pedalear porque vamos a hablar del campeonato de España en pista que se celebró en el velódromo Luis Puig de Valencia. Para ello tenemos al otro lado del hilo telefónico a José Antonio Martínez, director del equipo del club ciclista Roldán, Jopis, Ciclos Martos y seleccionador de la región de Murcia. Hola, buenas tardes, José Antonio. Buenas tardes. Muy buenas. Cuéntanos cómo se desarrolló este campeonato de España de pista de ciclismo, tanto en categoría femenina como masculina. Bueno, se desarrolló en el Luis Puig en Valencia, haciendo una buena presencia y varias medallicas. Se han conseguido dos mallos, ¿esto ha sido para las chicas? No, esto ha sido para los chicos, pero las chicas consiguieron una de oro también. Cuéntanos, ¿cómo fueron las mangas? Las mangas fueron Tomás que hizo una plata en el crash. Eso es como una carrera en línea que se da 80 vueltas y se consiguió la plata. Muy bien. Pero las tres chicas del equipo del club ciclista Roldán disputaron medallas en persecución por equipo. Sofía por el oro y la plata y Laura Marina por el bronce. ¿Cómo fue su participación? Bueno, eso fue muy bien, pero es que aparte tengo dos chicas o tres chicas de Valencia, también, que están con el club ciclista Roldán, hicieron un oro en persecución por equipo y cuarto individual, que fue Sofía. Muy bien. Y la CEO hizo tres meses. Hizo tercera en el KERI también, que es otra medallica, y hizo de los 500 metros cuarta. Entonces, la Selección Murciana brilló en este nacional de pista, por lo que vemos. También... Bueno, sí. Lo que pasa es que estas dos chicas son de Valencia, son de Artea Interviviente, pero están corriendo con el club ciclista Roldán y pertenecen al club ciclista Roldán, aunque no le dicen al club ciclista Roldán, pero pertenecen a la comunidad autónoma de Valencia. Y Alberto Pérez también ganó una medalla, ¿verdad? No, ganó dos medallas de oro. Alberto Pérez hizo oro en el KERI y oro en el KERI. En el KERI es como si fueran 60 vueltas y acabó el primero y hizo el oro. Y el KERI son ocho vueltas que se hacen, se dan detrás de una moto y cuando nos faltan dos vueltas y media, la moto se quita y ya se lanza el sprint. Bueno, entonces fue todo un éxito, porque en nuestras cuentas que hubo bastantes medallas. Pues sí. Muy contento, entonces. Pues sí. ¿Y cuál es el secreto para seguir con esta ilusión que tienes desde el primer día? Porque llevas muchos años ya en el club de ciclismo y entrenas y llevas a los chicos a los campeonatos y a las chicas y siempre consigues grandes deportistas. ¿Eso cómo lo haces? Eso es ilusión y gustarte. Dedicarte de lleno al ciclismo y es tu pasión. Sí. Eso se nota. Hay futuro en este club y seguro que van a conseguir más medallas. Es más, vais camino de la Copa de España Femenina que se va a hacer en Asturias, ¿verdad? Este domingo, cuéntanos un poco. Sí, vamos a correr la primera etapa de la Copa de España. Son nueve etapas y la primera en Asturias. Y se celebra este domingo. Sí. ¿Y quiénes van a participar del club ciclista de Roldán? Sí, pues van con ocho o dos chicas que tenemos. Ocho chicas. Bueno, pues que tengáis mucha suerte. Te queremos felicitar desde la Consejo Lía por tu dedicación al ciclismo, municipal y regional, por mantener esa ilusión que nos cuenta y por hacer del ciclismo pachequero un referente a todos los niveles. Gracias y un saludo y mucha suerte para esta etapa de la Copa de España Femenina que se va a disputar en Asturias este domingo. Vale, muchas gracias a vosotros también. Están ustedes en la sintonía de Radio Torre Pacheco. Estamos emitiendo en directo para toda nuestra audiencia el programa Todo Deporte y seguimos desarrollando nuestro sumario. Vamos a hablar ahora del horario de los partidos de fin de semana de fútbol y fútbol sala. Sí, comenzamos con la Agrupación Deportiva Roldán que va a celebrar este sábado día 2 a las 4 de la tarde en el Estadio San José de Roldán. La categoría cadete de segunda, Roldán Agrupación Deportiva Los Alcázares. Pasamos a Torre Pacheco Fútbol Sala Masculino que va a celebrar este sábado la Liga Autonómica Alevín y participa Torre Pacheco Fútbol Sala contra Piscinas Hugo Sport La Algaida. Será a las 10 y media y media. El domingo se jugarán los partidos de primera juvenil Fútbol Sala. El primero será en Alhama Torre Pacheco Fútbol Sala a las 12. Segunda infantil y Alevín Mar Menor Fútbol Sala. Se celebra a las 11.20 en San Javier y participa la Agrupación Deportiva Suscina contra Torre Pacheco Fútbol Sala en categoría segunda Benjamín y Prebenjamín Mar Menor. Será el partido a las 12.40 también en San Javier y será Torre Pacheco Fútbol Sala, Pacote Fútbol Sala, Pinatar Benjamín. Vamos a hablar ahora de Fútbol Sala femenino, en concreto del Jimbe Roldán. El equipo de primera división disputa este sábado día 2 a las 12.30 contra el Elche Club de Fútbol en el pabellón municipal Gabriel Pérez de Roldán, su partido de liga y que será retransmitido en directo por 7 Televisión Región de Murcia. En segunda división será también el sábado a las 5.30 y se enfrentan al Magro Fútbol Sala y al Magro Ciudad Real. En preferente se juega Alcantarilla Juvenil y Alcantarilla a las 4.00 y en categoría juvenil el domingo día 3 a las 5.30 Alcantarilla Senior contra Roldán. En esta ocasión descansan las categorías Autonómico Masculino, Infantil Femenino y Masculino, Cadete, Alevín B y Prebenjamín. Bien, pues vamos ahora a cambiar de deporte. Vamos a hablarles de gimnasia rítmica porque el Club Gimnasia Competición de Torrepacheco participa este fin de semana en el décimo torneo nacional Ciudad de Almoradí. Sí, este próximo sábado 2 de abril el Club Gimnasia Competición de Torrepacheco se desplazará al Moradí para disputar el décimo torneo nacional Ciudad de Almoradí. En esta ocasión participan los tres conjuntos base, tanto categoría alevín, infantil y juvenil, y las ocho gimnastas individuales absolutas, en concreto una de categoría infantil y siete de categoría junior. Para los conjuntos se trata de una puesta a punto cara a la Copa de la Reina que se va a celebrar en Gijón el próximo 23 de abril. Para las individuales, en cambio, es su primer debut de la temporada que les servirá para preparar sus próximas citas cara al Nacional de junio. Y ahora vamos a comentarles ese trofeo de Copa de Liga Local de Fútbol Prebenjamín en categoría B que se disputa en Torrepacheco este fin de semana, concretamente viernes y sábado 2 de abril. Así es, se trata del vigésimo tercer campeonato de la Liga Local de Fútbol Base Municipal, un torneo de Copa de Prebenjamín B, que se va a celebrar en el pabellón municipal de Torrepacheco. En él participan unos 30 equipos y aproximadamente habrá unos 400 jugadores. Vamos a nombrar a qué hora van a jugar el equipo de Torrepacheco contra la manga, que será el viernes 1 de abril a las 7 y cuarto de la tarde. Y vamos ahora a hablarles dentro de todo deporte de atletismo al aire libre. La Liga de Menores se celebra y continúa con la temporada de aire libre y en ella participan distintos miembros de Roldán también. Sí, así es. Ahora comienza la temporada del aire libre atletismo, se van a hacer varias jornadas de semifinales, se van a celebrar tanto en Alhama como en Cartagena. Y aún quedan sitios por definir. Este sábado día 2 de abril comienza en Alhama, de Murcia, la primera jornada de las semifinales de categoría Benjamín y Alevín, donde participarán todos los alevines y benjamines del Club Aletismo de Roldán. El domingo, día 3 de abril, continúa la competición con la primera semifinal infantil. Las pruebas de triple salto en chicas y lanzamiento de martillo en chicos son las que más posibilidades hay para meterse en final. Bueno, están escuchando ustedes todo deporte en la sintonía de Radio Torrepacheco, 13 horas 55 minutos. Hablamos de taekwondo, hablamos del Club Corio de Torrepacheco, porque va a participar en la Copa Presidente en Alemania, nada más y nada menos. Así es, la semana pasada ya estuvimos hablando con Rafa, con la concentración que tuvieron aquí internacional para preparar esta Copa Presidente de Alemania. Se va a celebrar del 5 al 9 de abril. Están convocados cuatro deportistas pachequeros, dos de ellos por el equipo nacional y dos deportistas convocados por el Club Corio. Además de Rafa, que es el director técnico del Club Corio y seleccionador. Las categorías que van a participar son la Junior y la Senior. Y esta Copa Presidente de Alemania es muy importante porque es una prueba puntuable para el ranking mundial. De ahí saldrán los mejores deportistas. Y también es preparatorio para el Campeonato del Mundo Junior y para el Campeonato de España Sub-21. Les deseamos mucha suerte desde aquí y esperamos que de esta Copa Presidente de Alemania se vengan con alguna medallica. Vamos a terminar este tiempo de radio dedicado al deporte local, hablándoles de un evento que se va a producir este domingo 3 de abril, que es la tercera carrera popular Corre y Anda Sonriendo que organiza la Asociación Prometeo. Bueno, Juan y nos va a hablar de las características técnicas de esta prueba porque ha habido una pequeña modificación en relación con el pasado año. El año pasado se desarrollaba dentro del Resort Mar Menor y este año es una prueba urbana que va a discurrir por distintas calles del municipio, bueno, de la población de Torrepacheco. Así es, este año la Concejalía de Deportes va a colaborar en la organización de esta carrera popular, se va a hacer un recorrido de 5 kilómetros o de 7 y medio, se puede elegir, se puede participar también en una carrera de marcha de 5 kilómetros que se iría andando y como novedad se puede participar en una carrera infantil de 0 a 6 años con una distancia de 800 metros, es una prueba no competitiva, y una carrera infantil de 7 a 12 años con una distancia de 1 kilómetro. Se trata sobre todo de una prueba deportiva solidaria que lo que se pretende es que este domingo 3 de abril pues Torrepacheco y los ciudadanos de Torrepacheco pasen una mañana agradable, participen y hagan deporte. Las inscripciones se pueden realizar hasta mañana jueves día 31 de marzo y la página de inscripción para apuntarse es www.lineadesalida.net Así que esperamos que todos aquellos que no hayan hecho su inscripción, pues aún tienen tiempo y pueden hacerlo. Hay que decir que es una prueba solidaria en la que solicitamos la colaboración de todas aquellas personas que participen en esta tercera carrera popular. El precio para los adultos es de 10 euros y el precio de los niños es de 6 euros. La carrera popular está previsto que se inicie a qué hora y desde qué lugar. Pues se va a iniciar a las 10 de la mañana desde la piscina de verano de Torrepacheco en frente del club de tenis del Polideportivo Municipal de Torrepacheco y se va a hacer un recorrido por ahí, por esas calles de ahí cercanas. La carrera, como mucho, pues durará una hora, una hora y media, cada uno va a su ritmo y lo que pretendemos es que salgan a la calle padres, hijos, bebés, su carricoche, abuelos, en compañía de todos. Pues un encuentro familiar en el que puede participar todo el municipio, toda la ciudadanía de Torrepacheco en esta tercera carrera popular. Corre y anda sonriendo que organiza Prometeo y que hay que señalar además que tiene un padrino muy especial que es Quique Siscar, que es el que apoya esta carrera popular. Tenemos que poner el punto final a todo deporte por el día de hoy. Volveremos el próximo miércoles con más actualidad deportiva. Gracias, Juani. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Gracias también a José Antonio Almagro en el control técnico de sonido. Reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y ahora información en conexión con Radio Nacional de España. Buenas tardes.